Bienvenidos al primer tema del curso Gestión de Emprendimientos Creativos en Destinos Turísticos Patrimoniales. Este tema les conducirá por las particularidades de la industria turística y ofrecerá elementos para valorar su comportamiento en un territorio específico. El origen del turismo se suele situar en la antigua Grecia, una civilización para la cual el ocio era muy importante, aunque Roma también dejó evidencia de ello en sus teatros, termas y el circo. No obstante, el turismo como sector económico es más reciente y su evolución ha tenido un estrecho vínculo con los medios de transporte. Ello explica que sea muy sensible a los precios del petróleo, entre otros aspectos como los conflictos bélicos, las crisis económicas y las epidemias. Todo ello afecta la capacidad de viajar de las personas y, por tanto, los beneficios que pueden recibir del turismo los sitios que se visitan, o sea, los destinos. La caída más grande del turismo en décadas la ha provocado la pandemia de la COVID-19. Según los reportes de la Organización Mundial del Turismo, esta fue de aproximadamente un 70% en el año 2020, colocando los arribos internacionales de turismo, indicador que refleja el movimiento internacional de viajeros en cifras cercanas a la de los años 90 del pasado siglo. El turismo es uno de los sectores que más aporta a la economía mundial y representa una importante fuente de empleo. En el Caribe, por ejemplo, el turismo representó en el año 2019 el 35% del empleo y el 42% de las exportaciones. Es por ello que la recuperación de los viajes turísticos es clave para la economía de muchas naciones, especialmente para aquellos países que, como los caribeños, poseen vocación y tradición turística. ¿Pero cuándo podemos considerar que un viaje es turístico? En el concepto de turismo se esclarece que estos tienen que generar desplazamientos hacia lugares distintos al entorno donde se desarrolla la actividad cotidiana por un periodo de tiempo consecutivo e inferior a un año, y aunque reconoce motivos diversos, especifica que no contempla motivos laborales. Como en sus orígenes, la búsqueda de la recreación y el descanso representa el principal motivo de viaje turístico. Pero también se consideran viajes turísticos aquellos que se realizan para visitar a familiares amigos, participar en actividades de formación, por asuntos médicos, religiosos, para realizar compras, por negocios e incluso cuando un territorio se utiliza como medio de tránsito hacia otro. Es importante tener en cuenta que en un mismo viaje se pueden realizar actividades vinculadas a varios de estos motivos, pues el viajero desea aprovechar al máximo la experiencia turística. Siempre existe un motivo principal, y ese es aquel sin el cual el viaje no habría ocurrido. Coincidiremos entonces en que el turismo establece un fuerte vínculo entre el viajero y el entorno del destino que se visita, del cual dependerá el alcance y la calidad de la experiencia turística. Esto es muy importante, pues un turista satisfecho es un posible repitente en el destino, y además se convierte en un comunicador confiable para otros viajeros. Es por ello que la experiencia turística genera un impacto recíproco. Por un lado el viajero satisface sus expectativas, y por otro, el territorio recibe los efectos de su visita. Aunque se piense en primera instancia en el ámbito económico, los impactos del turismo son también de índole cultural, social y ambiental. Incluso pueden influir en la forma de gestionar el territorio y el rol de actores claves, como son la comunidad y los emprendedores locales. La magnitud y la orientación positiva o negativa de esos impactos dependen de la incorporación de prácticas sostenibles en su gestión, por todos los actores, incluso los emprendedores. Aunque las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todos los tipos de destinos, este actuar responsable es de relevante importancia en los destinos turísticos patrimoniales. Los objetivos del desarrollo sostenible establecidos en la Agenda para el Desarrollo de las Naciones al año 2030 evidencian los aportes que puede hacer el turismo para el cumplimiento de este empeño. Podemos concluir entonces que el turismo es sostenible cuando su gestión tiene en cuenta las múltiples interacciones e impactos actuales y futuros en los ámbitos económico, cultural, social y ambiental y es capaz de satisfacer las necesidades de la industria turística, los visitantes, el territorio donde se desarrolla y la comunidad anfitriona.